hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que como tiempo os tengo olvidado mira como estamos que estamos mirad esto que es lo que os acordáis esto? el techo este, estamos apañando el techo, traigo el chao para sanguí para apañar el gel frontal y poquito a poco voy haciendo la diario, desguazando, me llega a mí varios trailers el lunes que ya lo veréis, me lo grabaré, limpiendo todo esto otra vez porque hay los kilos más grandes del mundo y aquí no se para señores, que estamos haciendo, renovando, desguazando y actualizando el aviario, esto lo vamos a poner allí, vamos a poner la cocina nueva, todos los enchufes, todo, vamos a hacer aviaros como dios manda, vamos a empezar por aquí, vamos aquí, mira que lo que he hecho, todo porque me he subido y he cogido, he quitado todos los tornillos que yo puse uno por uno, uno por uno y ahora voy a enseñar desde arriba porque hace una clase de calor, que es que esto no es normal, lo que he hecho y lo que estoy haciendo, mira estos son trozos de sapatanguí que recortar con la radiación, lo veo, no, esto es el antiguo y ahora voy a hacer un clic y os voy a mostrar arriba que es lo que estoy haciendo y por qué, estamos dando la misma vez desguazando jaula que ya se lo está llevando la gente, muchas gracias, esto está vendía, vendía, vendía y aquella vendía también, aquella 25 también vendía, me calla muy poco, solo me queda, aquel módulo de 60 vuelvo de repetir y esa 25, que se puede partir, 30 y 30 si os queréis y 25, como sin carro, como queráis, vale, pero que voy a empezar allá arriba, hago un clic y me subo para arriba, un saludín, un momento, pues mirad, que es lo que es eso aquí, mirad, estas son las vistas, todo el aviario entero, aquí cerrado para que esté oscuridad, está encantando que nos veas y que es lo que estoy haciendo, mira, he quitado, os acordáis que puse los tornillos, he quitado todos los tornillos, que tengo la radiación, estoy un poquito en carzoncillo, voy a decir la verdad, porque decía el progreso y me pongo un poquito moreno, para que veas, es moreno orbañil, pero actualizado, en fin, que es lo que voy a hacer ahora, mira, está la vigueta nueva, para darle agua en condiciones, porque se hizo más, hay que reconocerlo, que vamos a hacer, mira la vigueta, que la ha doblado y todo, de las fuerzas que he tenido, haciendo palanca, vamos a coger estos puntos, unos taladritos, que voy a hacerlo ahora mismo, voy a coger lo que tengo allí, taladro, voy a empezar a hacer los taladros, un metro sin parar, pongo aquí y voy a ver estos coillos, para ir actualizando y mejorando el aviario, ya veréis lo que vamos a hacer por ahí, también, una visión, pero en condiciones, vamos a quitar la gitanada esta de, estas porquerías de, estas mal hechas, quedan condiciones, las cosas podemos verlas bien hechas, bien, como Dios manda, pues en fin, os voy a dar un cortecito, mirad, ¿os acordáis de esto?, mirad, el nio, el nio, de la amarilla, aquí está, voy a poner ahí de recuerdo, para si alguien quiera hacer el nio por ahí, pues en fin, vamos a cortar, y vamos a seguir, que hace una clase de frío, no vea, verás, tengo las manos estrozadas, estrozadito estoy, pero, espero que se vea, son las tres, está lleno de mierda el móvil, las cuatro de la tarde, bueno, pues me ha dado a mí un zapato, estoy cortado, por todos lados me he cortado, aquí, ahí, aquí son dos rangers, por todos lados, pero bueno, mirad, que es lo que hemos hecho, mirad, hemos metido aquí, unas viguetas, ahí, y ahí, de ocho, y de cuatro, ¿vale?, y ahora va, la corriente cuesta abajo, porque estaba al revés, ¿vale?, vamos a empezar por ahí, ¿qué es lo que voy a empezar ahora?, voy a poner una cuerdecita, de punta a punta, y a poner rocachapa, uno tras otro, sin parar, queda ahí, hasta ahí, voy a empezar a poner los rocachapa, que lo voy a ver, y, mirad, estos son los antiguos tornillos, que los puse con silicona, que va, esto ha calado por todos lados, mirad los boquetes, lo bueno, no, no los tengo ahora que cerrar, los boquetes esos que hice para desagüe, los tengo que cerrar, apañé toda la canaleta ahí, y veréis cómo se va a quedar esto, estupendo, que no va a quedar más agua, o por lo menos lo voy a intentar, pues, un clic, señores, estoy reventado, reventado, no, lo siguiente, que no puedo con mi vida, eh?, pues bueno, vamos a empezar, lo voy a ver, es un clic, y continuamos, un momento, pues ya está esto aquí, mirad, he cogido la junta de aquí, está ya inclinado, se ve que ya la inclinación de papapá la ha limpiado, aquí está donde he puesto la chapa, un hierro de 4 y una de 8, lo veo, no, que a la altura del tejado, y la ha limpiado muy, muy bien, ahora voy a humedecer sitio, humedecerlo, para que quede el poro, para que pegue bien, voy a meter el spray, y voy a empezar a meterle un cordón, o veis, o cordero a serpiente por ahí, que hace falta, y por aquí detrás, que aquí, mirad como quedó esto, esto es peligroso, eh?, pero yo estoy aquí, en cartoncillo, yo no voy a dejar mentir, a mi aprobación para moreno, mirad, por este hueco, y le voy a tapar también, este, y este de aquí, que le entra el agua, mirad, ahí se ve el aviario, por ese hueco se ve, lo veis o no, se ve el aviario, lo veis o no, vamos a hacer las cosas bien, medio bien, no bien, vamos a humedecer, voy a cortar, mirad, mira como queda aquí, la inclinación, queda, la viga, la chapa, para qué, para mejorar el aviario, y esto va afuera, todo, esto va todo ventilado, quiero ventilación el aviario, quiero ventilación, lo corto, lo pongo, y ventilación el aviario, lo pa' que esté el aviario, lo veis ventilación, que voy a cortar, pero eso va para la segunda sesión, yo ahora eso no lo hago, porque me voy a morir, me tengo que ir a hacer los pedidos de la tienda del canario, así que me voy a morir, señores, mirad, la alarma que ya es que me tengo que ir, pero esto lo tengo que terminar, un clic y continúo, y así señores, mirad, tres botellas, hasta una, a ver, le he metido el cordoncito ahí, me voy el hueco, ahora vamos a meterle por debajo, pero ya otro día, vamos a esperar a que se seque, que coja, vamos a darle otro cordoncito por debajo, apañado otro día la ceja, pero ya, si llueve, lo gordo, gordo está quitado, y aquí igual, aquí ya de serpientes se acabó, y de todo, fuera, mirad por ahí, las cinco, señores, me tengo que ir, que me coge el toro, y aquí está en cartoncillo, aquí, ¿cómo digo?, haciendo obra en cartoncillo, no me voy a ir bailando con nosotros, bailando en cartoncillo, poniendo espuma en cartoncillo, pues en fin, señores, gracias por estar aquí, vamos a ir mejorando, sé que el aviario está hecho una porquería, lo voy a limpiar, se lo van a llevar ya a sus nuevos dueños, que os lo vuelvo a decir, que me quedan, nada, muy poca jaula, se ha vendido menos, de 217, me quedan 60 y 25, 20 y 25, es lo que me queda, ¿vale?, y ya está, que si la queréis, que están disponibles, que esas se van a vender nada, que se están liquidando, te menciono y no existen lo mejor que hay, pues en fin, señores, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de tu un gran saludo, hasta el primer vídeo, me voy a hacer los pedidos, que no llegue, hasta luego.